¡Suscríbete! Escuela Especial de Niños y Niñas y Jóvenes con Discapacidad Visual Nº 33, ¿no? Santa Cecilia, del Gobierno de la Ciudad. Escuela Especial de Niños y Jóvenes. La escuela no solo atiende niños ciegos, sino también ciegos con multidiscapacidad. La escuela atiende la singularidad de la discapacidad visual, especialmente relacionada con el acceso al conocimiento y a la ubicación en el espacio, mediante el tacto. ¿Qué quiero decir? Es que nuestros alumnos aprenden y se ubican en el espacio a través del tacto. Eso es fundamental saberlo y ponerlo en contexto, ¿no? Hoy en día, ¿sí? Tenemos la falta de insumos de limpieza, ¿no? De bioseguridad. Son escasos y son intermitentes las entregas por parte del Gobierno de la Ciudad. Y eso hace imposible poder cumplir con los protocolos, ¿no? También hay otro recurso que tenemos escasos, que son las hojas en braille. Que son, es un recurso fundamental para que nuestros niños y niñas adquieran las competencias lingüísticas, ¿no? A través de la escritura braille y la lectura, ellos aprenden. Este material se hace en la escuela y atendiendo la singularidad de cada niño y niña. Otro dato que te voy a dar es que en nuestra escuela, el 40% de docentes y no docentes no están vacunados. El 60% ya fueron vacunados con una sola dosis y algunos fueron por provincia y otros por salud. Pero quiero aclarar esto, que nosotros somos, pertenecemos al primer grupo de vacunación. Esto no pasa en la realidad, porque compañeras que salen a otras escuelas, hay entre el 5 y el 10% de docentes vacunados. Y es alarmante. Podemos decir que el 15% de los docentes del sistema están vacunados. Otra de las cosas que te quiero contar, ¿no? Que nuestra escuela también sufrió casos de COVID de docentes, de niños y de familias, ¿sí? También tenemos docentes aislados, niños aislados por contactos estrechos. Niños aislados por contactos estrechos en el transporte escolar, ¿sí? Que ni llegaron a la escuela en el transporte escolar. Burbujas aisladas de que va el ciclo electivo. Y también familiares de docentes y familiares de niños fallecidos. Y ahí está la escuela conteniendo a estas familias. Esto quiero remarcar. ¿Soledad? Sí, decime, te escucho. Una pregunta. Para saber desde tu óptica, desde lo que vos observás de la realidad, ¿Las aulas son un vector de contagio o el vector de contagio es el transporte? ¿Cuál es tu obediencia, Congreta? Mira, yo te cuento. Hoy, hoy en las aulas, ¿sí? En nuestra realidad, como te dije, nuestros niños aprenden por el tacto, ¿sí? En las aulas algunas tienen doble circulación, otras no. Esto no pasa en la mayoría de las escuelas. Y también en el transporte escolar hay muchos niños aislados por transporte escolar, digamos. La circulación es masiva del virus. Uno cuando se contagia no sabe dónde lo... Estoy contagiado, digamos. Los protocolos sin insumos es imposible poderlo realizar, ¿sí? Nosotros tocamos a nuestros alumnos que tienen discapacidad visual. Imagínate sin los insumos correspondientes de bioseguridad. Ahí está a veces la cooperadora salvando para poderlo obtener. Una cooperadora ya sin fondos, agoniza. ¿Sí? Hoy la escuela no es segura. ¿Sí? En este contexto no es segura. No es segura. No, nosotros, no, 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 los maestros creemos que el mejor lugar que los niños, niñas y jóvenes es la escuela. Pero en un contexto donde la segunda ola de contagios colapsa el sistema de salud, la vida y la salud son prioridad. Hay que cambiar la modalidad de enseñanza y una modalidad virtual, ¿sí? Para proteger todos, la salud y la vida de todos. Por eso seguimos en lucha, ¿no? Los docentes, eso que se tienda bien, es claro. Hay que tener en cuenta que, digamos, si la red sigue, quiere garantizar la presencialidad cuidada, mantiene ni el presupuesto, cada vez nos va desfinanciando. Y no entrega ni insumos ni recursos. Si efectivamente, sí, es esencial para la educación, esperamos ansiosos a todos los docentes, ¿no? La inversión en educación, que la vida es financiando hace unos cuantos años. Y la vacunación masiva para docentes y no docentes de todas las escuelas. Por eso estamos convencidos que la vida y la salud son prioridad. Déjame... Sí, está bien. Sí, señor, ¿dónde hablamos? Ah, perdón. La escuela, que hoy a todos los docentes nos toca dar nuestra mejor clase de educación democrática, ¿no? Nuestra mejor clase de educación para la salud, cuidándonos, quedándonos en casa. Nuestra mejor clase de conciencia trabajadora y nuestra mejor clase de ética y coherencia. Por eso la salud y la vida siempre queda. Entonces sí que contesté la pregunta, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuáles serían, digamos, los requisitos mínimos de salubridad para que se pueda dar clases presenciales? Hoy bajar la ola de contagios. Hoy la verdad, la circulación del virus nos atraviesa como sociedad, como escuela. Digamos, no podemos... La escuela nos está exenta de todo lo que pasa. Eso en primer lugar. Digamos, hoy nos tenemos que resguardar y quedarnos en nuestra casa para no seguir contagiándonos. Soledad, te quería hacer una pregunta. Nosotros ayer vimos que se realizó en la ciudad de Buenos Aires un bocinazo organizado por trabajadores de la educación. También muchas familias vimos que participaron del mismo. ¿Ustedes, las familias de la escuela tuya, que se sienten acompañados por ellos, sienten que comprenden la gravedad del momento que estamos viviendo? Mira, te cuento. Hoy las familias toman dimensión de toda la gravedad. Hay muchas familias con miedo. Y muchas familias decidieron no mandar a los niños al colegio. Porque entienden esta gravedad que estamos pasando y nos acompañan. Nosotros desde nuestra escuela, los docentes y no docentes, el personal, hicimos una carta comentándoles la situación que estaba sucediendo, ¿no? Y nos apoyaron, digamos. Realmente saben que la lucha hoy es por la vida y por la salud de todos. Y acompañan esta lucha docente. Que la lucha es de todos. Eso es muy, muy importante de explicar porque nosotros desde este medio de comunicación, medios alternativos a los medios hegemónicos, venimos con una batalla para dar, para comunicar, para transmitir un discurso diferente del que salen esos medios hegemónicos. Y pareciera, de acuerdo con Clarín y La Nación, pareciera que nadie apoya este reclamo para que termine con la presencialidad, por lo menos los cinco días que establece el DNU, ¿verdad? El DNU presidencial. No, tal cual, tal cual. Entonces, fíjate que estábamos viendo que apenas el DNU establece 15 días, son apenas unos cinco días de acuerdo con la burbuja. Eso pasa en tu escuela. Claro. Sí, 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 sí. Como te dije, tuvimos, aparte tenemos un gran ausentismo por contacto estrecho, ¿sí? De alumnos con transporte, digamos. En sí, hoy por hoy, que un día viene, al otro día hay que aislarlo, al otro día, y así estamos, digamos. Hoy comprendemos que la virtualidad es para cuidarnos a todos. No es que no hay clases, se cambia de modalidad, ¿sí? Es el mejor lugar de escuela. Pero hoy, sí o sí, hay que cuidarnos. Y la salud como trasatito y la vida son prioridad. Y, por suerte, gran mayoría de los padres acompañan esta lucha y nos comprenden, ¿sí? Los medios sabemos cómo muestran la información, pero hay que interiorizarse en cada escuela, ¿no? Y esto no solamente pasa en mi escuela, pasan en muchas escuelas. Estuvieron haciendo muchas acciones los docentes, así como cartas, temaforazos, tracción del guacinazo. Para visibilizar lo invisible por los medios. Pero, bueno, las familias me están acompañando. Soledad, ha sido muy clara tu explicación, tu informe que nos brindas acerca de la situación de tu escuela, número 33, y del área de la educación especial. Así que queremos seguirme en contacto con vos para tener mayor información de cómo se desarrolla esto. Te agradecemos muchísimo la amabilidad de habernos dado esta nota. Y, a nombre del amor es más fuerte, no le aflojen. Nosotros ponemos a disposición de ustedes estos micrófonos que están para que puedan hacer, como vos dijiste, visible lo invisible. Gracias, gracias. Y, bueno, como siempre, la vida y la salud, la actividad. Y acá estamos. Muchas gracias por el espacio. No, a vos, a vos, gracias por esta enorme lección de ética y de amor a la vida. Eso, la verdad, Soledad, es muy complicado. Te agradecemos muchísimo. Gracias.